En este vídeo voy a hablar de la aplicación de las leyes del copyright a la educación. Muchos países que tienen ley de copyright incluyen en sus leyes una excepción para el uso de ciertos fragmentos de las obras protegidas con copyright en educación. Por ejemplo en España la ley de la propiedad intelectual que es esta tiene el artículo 32 que es citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica donde se habla de que es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas de naturaleza escrita o como la de obras aisladas siempre que se trate de obras divulgadas y se realice para citar o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación en la medida justificada e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Esto se desarrolla más adelante, aquí por ejemplo el profesorado de la educación reglada impartida en centros en el sistema educativo español y el personal de universidades podrá tal y aquí pone que se puede hacer siempre que no sea remunerado, que sean obras ya divulgadas, que no sean libros de texto o manuales excepto que sea una comunicación pública en la que no se puedan hacer copias, que sean fragmentos, que se incluya el nombre del actor y la fuente salvo en los casos en los que resulte imposible. Se entiende como pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma. y luego tampoco necesitarán autorización del autor, tal. Esto os recomiendo si tenéis que trabajar sobre el copyright en España y sois profesores que os lo leáis y porque yo no soy abogado tampoco y saquéis vuestras conclusiones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tengo el ejemplo también de los Estados Unidos donde en el artículo 107 de la ley de copyright tiene limitaciones de los derechos exclusivos el fair use, el uso adecuado, donde dice que, y esto todavía está más amplio o sea de hecho ha habido litigios sobre el tema y te remiten a la jurisprudencia para ver qué puede hacer y qué no, pues dice que el uso dependerá de si el uso sea comercial o educacional sin ánimo de lucro. La naturaleza del trabajo protegido, la cantidad y lo importante que sea dentro del trabajo protegido del trozo que utilicemos, el efecto que podría tener ese uso en un mercado potencial. Aquí tenemos en este educational world, por ejemplo, tiene explicado cada una de estas cosas. Por ejemplo, si se ha hecho una transformación y se ha utilizado en clases sin ánimo de lucro es bastante más improbable y encima es un trocito que si es algo muy extenso se ha copiado tal y como estaba y había algún ánimo de lucro de camino. Por el medio, perdón, quería decir. Y aquí tenemos pues algunas líneas que han ido recopilando en Estados Unidos para los educadores pues que se puede copiar normalmente un capítulo único de un libro, un extracto de un libro que combine ilustraciones pero que no sean más de dos páginas o el diez por ciento, un poema doscientos cincuenta palabras, una sola gráfica o diagrama de un libro o un periódico, no se pueden hacer muchas copias del trabajo en vez, o sea, de lo que estemos copiando para que la gente no se compre libros o periódicos, no se puede usar el mismo trabajo más de un semestre o curso, bueno, hay una serie de directrices en Estados Unidos. Si vivís en algún otro país deberéis buscar la ley de propiedad intelectual o de copyright, depende como se llame, y ver si existe, que por ejemplo en Francia existe, en el Reino Unido existe, una sección para el uso educativo y no comercial de los materiales sin necesidad de pedir permiso al dueño del copyright.